recorrer automóvil una distancia como entre bota y cartagena que es de aproximadamente 1.035 kilómetros sin visitar una estación de servicio era algo impensable pero con la nueva velle de son plus dmi es posible mi nombre es césar arboleda y hoy los invito a conocer esta nueva sui híbrida enchufable que en teoría promete hacer ese recorrido con una sola tanqueada seguramente muchos de ustedes han oído hablar de bgd la marca china líder en movilidad 100% eléctrica y que ahora incursiona el mercado colombiano con un modelo plug-in hybrid o híbrido enchufable un vehículo que además de su diseño se caracteriza por su eficiencia y bajas emisiones contaminantes según la marca el consumo de combustible de la nueva velle de son plus dmi combinando el motor a combustión junto con el eléctrico promete una autonomía cercana a los 1.150 kilómetros dependiendo el manejo de cada persona pero su autonomía no es la única ventaja de este sui en primer lugar este modelo se asemeja a su hermano el velle de son pro y vi o sea el 100% eléctrico pues en apariencia es similar sin embargo la marca le da un aspecto más deportivo a esta versión híbrida enchufable una línea del capó muy bien definida y una línea de cintura la cual recorre todo el vehículo hasta llegar a la parte de atrás destacándose con un trazo mucho más fuerte también sobresale su frontal con una gran persiana con detalles cromados horizontales y con un diseño muy moderno además de un completo conjunto lumínico con luces con tecnología led pero para lograr ese bajo consumo de combustible las dos versiones que se comercializan en el país gl y gs equipan un motor a gasolina de 1.5 litros el cual desarrolla 108 caballos de potencia y 135 newton metro de torque unido a un motor eléctrico de apoyo alimentado por una batería con la tecnología blade que se recarga en unas tres horas aproximadamente el cual entrega 177 caballos de potencia y un torque de 316 newton metro combinados entregan 214 caballos de potencia cuando trabajan en conjunto logran que el velle de son plus dmi logre hacer de 0 a 100 kilómetros por hora en sólo 8.5 segundos además este suví se destaca por su amplio espacio interior por la comodidad de sus sillas que son eléctricas y vienen forradas en cuero micro perforado en dos tonalidades que la verdad se ven espectaculares además de los acabados y materiales suaves al tacto y por supuesto por el volante multifunción forrado en cuero premium por supuesto esta nueva suví híbrida llega muy bien equipada cuenta con techo panorámico doble con cortina automática el vidrio tiene protección solar y además cuenta con función anti atrapamiento además trae dos pantallas de 12.3 pulgadas una para el cuadro de instrumentos y la otra para la central multimedia que podemos rotar vertical u horizontalmente en donde podemos gestionar los sistemas de asistencia de conducción inteligente y los modos de manejo eco normal y sport cuenta también con cámara de 360 grados periférica sistema detección de señales de tránsito sistema de advertencia de apertura de las puertas y control de crucero adaptativo entre otros elementos además de todo esto ofrece muy buen almacenamiento en la zona de carga el cual es de 574 litros y si plegamos el espaldar de las sillas traseras lo podemos aumentar hasta 1477 y debajo pues no vamos a encontrar la llanta repuesto sino un kit para reparar pinchazos y en materia de seguridad el beige de son plus dmi incorpora sistema de frenos anti bloqueo abs con distribución electrónica de frenado evd lo mismo que asistente de permanencia en el carril asistente arranque en pendientes sistema de aproximación y punto ciego control de frenado inteligente control de crucero adaptativo frenado de emergencia automático control de descenso en pendiente control dinámico vehicular que se encarga de enviar la pérdida de control al carro control de tracción y sistema anti vuelco a todo lo anterior el beige de son plus dmi se suma la dirección asistida eléctricamente sistema integrado de frenos de máxima potencia asistente de tráfico freno de parqueo eléctrico con auto hold el cual mantiene el vehículo de detenido sin necesidad de tocar el freno sensores de parqueo delante y atrás y seis bolsas de aire con este es su y vd continúa en la ruta hacia la electromovilidad modelo con el cual la marca china ahora ofrece una alternativa muy interesante y eficiente gracias a su esquema motriz y bioenchufable en sus motores además del buen espacio interior el confort la tecnología la buena calidad de los materiales acabados y por supuesto la autonomía y potencia de sus motores